El teatro está presente desde tiempos inmemoriales en las sociedades más antiguas que conoce la humanidad, en las que los bailes y ceremonias religiosas formaron parte de los rituales de sus vidas primigenias. Sin embargo, fueron las sociedades grecorromanas las que convirtieron en arte esta forma de contar historias en un escenario en el que se da simbolismo a la alegoría del mundo y la naturaleza, a los afectos y los sentimientos, a la inteligencia, la voluntad y la imaginación, el pasado, el presente y el futuro, juntando todo ello en una gran parábola con potencial para la educación cívica, política y religiosa. En los primeros años del siglo XX, los científicos vieron en el teatro un campo de experimentación en el que poder someter al público a situaciones y reflexiones de interés para el estudio del comportamiento humano. Y en la actualidad, la ciencia también incluye este antiguo arte como herramienta innovadora y eficaz de gran poder terapéutico en pro de la salud mental. La incorporación espontánea de representaciones dramáticas que enfatizan en la singularidad, en la dignidad, en la expresión corporal, en la comunicación, en la escucha, en la formación del pensamiento crítico, en la capacidad de transformación, en el protagonismo y en la expresión colectiva como diálogos de saberes, permiten el fomento y desarrollo de habilidades personales de los actores que favorecen la prevención y el tratamiento de conductas adictivas y violentas en los jóvenes. Y trastornos mentales tan frecuentes en las personas mayores como los desajustes en la conducta alimentaria, abuso en el consumo de tabaco y alcohol, demencias o brotes psicóticos. Por otro lado, el teatro social cumple una función pedagógica de transformación de las relaciones humanas por cuanto da voz a quienes no la tienen, favoreciendo la autorreflexión a los espectadores de la obra. Se puede decir, por tanto, que el arte teatral que incorpora las experiencias de vida contribuye positivamente a la salud integral de las personas, siendo una buena alternativa en el paradigma actual de la salud pública comunitaria.